Ah, cuando estoy pensando en ti Se despide la alegría, se aproxima la tristeza Penas y melancolías El corazón se dilata, me dice que es culpa mía Que todo lo que ha pasado fue una mala travesía Que siempre en tu laberinto, pues la entrada es la salida Todo tiene su principio, pero yo no lo sabía Que los luceros brillaban y la rosa florecía Que la luna te guardaba, traiciones que tú me hacías El viento corrió en mi contra, la tierra se interponía Y hasta el mismo ruiseñor, que cantó y adornó mi fantasía Con sus labios me besó, me llenó de hechicería Es tan difícil quitarte el pensamiento que mala suerte la mía ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Rupe Villano! ¡Ahí está, Carolina, ahí está! Y su bien escudero, el maestro Fernando Sely, señores ¡Ay, Dios mío, pero qué orgullo, qué honor! ¡De los Rolins Vanas! ¡Ay, no lo he reconocido! Porque vino de rockero y la cosa quedó con mucho ¡Hola, Ruana! ¡Ay, su merced! Carito, bienvenida Qué delicia cantar con él No, no, pero qué delicia De verdad, no, gracias a ustedes Qué felicidad de empezar el día así Con música cantando acompañada de ustedes Y con música de tus raíces Con música del Llano, de Villavicencio ¿A dónde te lleva esa canción? ¿Qué pasaba en tu vida? ¿Y cómo empezaste a conectarte con este tipo de música? Marce es mi infancia totalmente Porque, pues, los que saben y los que me conocen Soy llanera Y mi padre se enamoró Camarita Camarita, Catirita Mi padre se enamoró del Llano Profundamente volando Y por eso mis hermanas y yo nacimos allá Y es muy rico sentir como esa esencia llanera Creo que nos da mucha berraquera y mucho empuje ¿Qué recuerdos tienes de tu infancia? ¿Qué hacías con tus hermanas? Desde chiquita, toda una artista Bueno, yo me acuerdo de algo muy particular Y era que yo me despertaba Y justo al frente había micos Yo podía ver micos pasarse de una rama a la otra Salvajes En su hábitat natural Yo vivía en una casa quinta llena de animales Y los micos no eran nuestros Eran micos que estaban ahí salvajes Y era muy lindo poder sentir como la naturaleza así A flor de piel todas las mañanas, todos los días Y esta música que le canta a cosas tan aparentemente pequeñas Que también comparte eso con la música boyacense Que es el compositor que lo que va mirando lo va describiendo Entonces le canta a la luna roja, le canta a los morichales, a la planta A la señora que temprano va y ordeña a la vaca Es una música muy... ¿Cómo llamarlo? Son casi juglares Y es muy poético realmente también Todas las letras son de verdad letras Y cuando le cantan al amor también es una inspiración muy bonita Que tiene mucho que ver con eso, con las raíces Con sus atardeceres, con su luna roja Con todo lo que representa el llano Que además genera, siento que mucha paz Cuando tú estás allá y ves esa inmensidad Siento que es una sensación de tranquilidad Que no la genera otro lugar ante mi punto de vista Y esa poesía de comparar el amor de una mujer específicamente con los paisajes Tenía el cuerpo de palmera y cantaba como el ruiseñor Esas analogías me parecen tan románticas, tan lindas Diferente a esa música que suena ahora No, pero es que todo suena Y hay música para todos los momentos Pero no más contra la pared nomás Cambien la frase Ya contra la ventana por lo menos La música de Shakira también corre por tus venas Y te transporta a tu adolescencia Ya un poco más grandecita Canciones favoritas de Shakira ¿Cómo es que? Ya, 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 ya Sé que no vendrás Todo lo que fue El tiempo lo dejó atrás Sé que no regresarás Lo que nos pasó No repetirás jamás Mil años pueden alcanzar Mil años pueden alcanzar Para que puedas perdonar Estoy aquí queriéndote Amando entre fotos y cuadernos Entre cosas y recuerdos que no puedo comprender Estoy enloqueciéndome Cambiándome un pie por la cara mía Esta noche por el día Ay, que nada le puedo yo hacer Ay, sí El Rolling Run a mí era así como que Ay, mi madre Ya, no, sí, la tengo La tengo, la tengo, la tengo Se le tiene, se le tiene Es una generación marcada por esta artista Porque llamó la atención Porque al principio no le paraba muchas bolas Incluso la despreciaba mucho Y empezó a través de sus textos Y esa forma tan particular de frasear Como en esta canción Que eran cosas rápidas Mucha letra en poco espacio Llamamos la atención Sí, no, y creo que el color de voz de ella Siempre fue muy particular Y sí siento que en ese momento Pues fue, Pies Descalzos Fue así como un boom gigante Para todas las adolescentes del momento Y yo me incluyo Así aparte de esa camada Así que, sí Me recuerda un montón al colegio Me recuerda a mis amigas Me recuerda a cantar De hecho en el colegio Una de estas canciones No, no, cálmese 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 que por ahí anda el marido Cálmese que llegó el marido Y tiene tremenda pinta Respeta, viejo verbo Estudiaste en el colegio Gimnasio femenino Siempre te destacaste Por ser una chica Hiperactiva Alegre Te gustaba bailar Cantar Eras muy histriónica Y también fuiste porrista Sí Con ese deporte Una pinta de porrista Sí, yo creo que si no hubiera sido porrista En este momento No podría en vida Estar haciendo Lo que estoy haciendo Porque en el monólogo musical Que además es lo que realmente Vengo así como a contarles a todos Y ya seguramente Llegaremos a ver Uy, tenemos un bloque completo para eso Hay un momento En el que literalmente Vuelo por los aires ¿No? Entonces Mel Hay alzadas Hay vuelos Y si yo no hubiera tenido De alguna forma Como esa Esa disciplina De pequeñita De hacer split De hacer rondó De hacer no sé qué De ser flexible Y de seguirlo Digamos que ejercitando A lo largo de mi vida Creo que no podría hacerlo En este momento Claro, es que ese pasado Que todos tenemos Después uno lo empieza a entender Y uno dice Pero todo esto que yo hice Todas estas monerías Estas locuras Estas entre comillas payasadas Es lo que estoy aplicando Ahora en mi carrera Ahora por eso te atreves A estar sola Bueno, arrancaste muy solita En el escenario Ahora esto se ha crecido Sí No solamente en cantidad De personas en el escenario Sino también en la temporada De eso vamos a hablar En mucha más profundidad Más adelante Pero estamos felices De esa noticia Y es que vida El musical De Carolina Gaitán Ese sueño Que arrancó pequeñito Se ha crecido De una manera Mónica impensada Y no solamente A nivel nacional Sino que hay gira internacional Próximamente estarás en Miami Pero de eso vamos a hablar ahorita Porque seguimos musicales Con música Y transportándonos A algunos momentos De la vida de Carito Gracias a la música Precisamente ¿Qué suena aquí? Y estamos con ¿Qué suena aquí? No, pero eso va más allá ¿Quién arranca ahí? ¿Quién arranca ahí cantando? Qué bueno Es tener tu cariñito entero Dulcecito como un caramelo Toditito para mí Ah, se lo sabe Mira Vamos, vamos Ah ¿Será Laura? ¿Mayoros? Mayoros Sí, Dios mío, qué voces ¿Quién arranca ahí cantando? Te quiero Solo vivo para ti Ay, 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 ay Bum, bum Mi corazoncito hace Bum, bum Cada vez que piensas Se las sabe beber ¿Es el Dios que bebe la sed? Ay, qué cosquillita Bum, 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 bum Me quieres tú Bum, bum, bum Te quiero yo Bum, bum, bum Mi corazón Se acelera por tu amor Bum, bum No, cuánto vale reunir esa nómina ahorita, viste Uy, ya sé No hay billetera que hasta hace Ni billetera ni tiempo Ay, pero sería lindo Porque todas tienen compromisos Un reencuentro de pronto Sería lindo ya Como con unas carreras consolidadas Volvernos a encontrar No es mala idea Es mala idea, eh Sobre todo porque de verdad Que lo que ha pasado con todas A ver, recordemos los nombres Ay, qué pecado ¿Quiénes están ahí? Hay una que está cortada, ¿por qué? No sé, pero ahí estaba Isa Mosquera La que sigue es Isa Caterin Mosquera Que ahora canta con Carlos Vives Que gira por el mundo con él Al lado mío está Nati Bedoya Que es grande Está haciendo teatro muchísimo Siempre es una gran intérprete Una gran actriz Y... La otra chica no me acuerdo quién es Al lado está Erika Ella estuvo en Sidestepper Fue la primera que al salir Consiguió así como que de una enganchó Con una gran banda Que para ese momento También estaba girando mucho Y... Y siento que sí fue Ese reality Fue una... Una ventana muy bonita Porque además De ser el primer reality En Colombia Siento que había detrás Como primero talento Segundo Sí creo que no era como de exponer Como cosas malucas En la convivencia de las niñas Sino que realmente Era clases de canto Clases de baile Clases de expresión corporal La cantidad de cosas que aprendimos Yo creo que eso yo lo agradeceré siempre Respeto profundo Por esa etapa Por supuesto Musiquita entonces Nos ponemos románticos Nos vamos con Rosana Una canción que en cierto momento De tu vida Dedicabas a esa pareja Cuando se peleaban Ay sí Un amor de juventud Y dice así Si tú no estás aquí Opa Ay, ay, ay Ahí suspiro No Puedo estar sin ti Si tú no estás aquí Me quema el aire No puedo estar así Si tú no estás La gente se hace nadie Si tú no estás aquí No sé Qué diablos hago amándote Si tú no estás aquí Sabrás Que Dios no va a entender Por qué te vas Ay, Dios mío Qué voz tan divina Sin ningún esfuerzo Ay, no, no ¿Qué es esta belleza? ¿Por qué está? ¿Porque Michelle la ratona no está esos días en casa? No, no, porque la interpretación me mata porque tu fuerza y cómo mueve el cuerpo es tan natural es tan espontáneo es tan profundo y eso Ay, Marte, qué lindo Y eso se desarrolla con el tiempo, Caro con la madurez con los años con la experiencia se va adoptando una posición más de intérprete que simplemente demostrar que canto y hago florituras y rompo la voz No, ahorita estás cantando de una manera que conmueve y eso es producto también de bastantes años de carrera A mí, Marte primero que todo me conmueve demasiado que te conmuevas porque mira que con esta canción nos pasó ahorita ensayando con Fer que literalmente estuvimos al borde del llanto siento que sí hay una cosa muy linda en cantar suave y en interpretar antes que querer como lo que tú dices como sacar un potencial de voz sino realmente sentir y eso es yo creo que realmente como amar lo que hacemos ¿no? Y para interpretar así se necesita una canción se necesita un texto ¿qué decir? una canción bien estructurada de un artista impresionante como es Roxana ¿no? Uy, sí increíble y esa guitarra es demasiado divina también o sea, realmente es una dicha tenerte aquí conmigo Fer Sí gracias a Dios viniste porque yo estaba a las 3 de la mañana con insomnio anoche destacando todas las canciones todo, todo y después las confundía bendito Dios bendito Dios estamos hablando de grandes artistas internacionales hay uno especialmente que influenció notoriamente tu carrera musical estamos hablando de Adele ay, sí ella que voz a Ron el de esta mujer ¿no? hermosísima hay una canción de ella que es Rolling in the Deep ¿desde dónde la agarramos Fer? ¡Uy! ¡Uy! The scars of your love remind me of us we could have had it all rolling in the deep we got my heart inside in your hands and you played it with the beat ¡Ay, Dios mío! una mujer que también rompió estereotipos que no correspondía a lo que el estándar decía que tenía que ser delgadita pues no, era una mujer voluptuosa, fuerte que no era la prioridad de la apariencia física si no, todo el talento y el potencial de la dicha sí, totalmente y sí siento que su voz es que ahí es cuando uno dice qué bueno que ya empiezan a ver este tipo de figuras que de repente ya no tienes que ser eso que todo el mundo es para poder triunfar para poder mostrar tu voz y sí que tiene una voz demasiado poderosa sí, la admiro por cantidades y no conocía la del helado rockero de este ruanero de este rolin ruana presionada para que usted vea ¿no? quien lo vea ahí con su carita pero será que también vamos a conocer el helado salsero ¿qué? el helado latino porque te encanta la salsa y sobre todo la salsa brava me encanta ¿qué artistas? Héctor Lavoie Ismael Rivera los hermanos Lebrón esos son los que a mí me gustan de verdad los fuertes y ese tema con Cuba ese tema con la salsa con lo latino tiene muchas historias porque siempre lo tuviste pero al hacer un personaje en la vida de Celia Cruz como que entendiste más cosas de esta cultura entendiste más cosas de este movimiento y de esta manera de cantar ¿no? sí mi Marzi Moni de verdad que eso fue una revelación para mí total haber hecho esta serie la vida de Celia interpretar a la Lola Calvo para mí siento que hubo un antes y un después en mi vida porque si bien siempre fui salsera y siempre me gustó el son cubano y el bolero pero es que en ese momento fue adentrarme en estos géneros irme para Cuba a sentirlo vivirlo incorporarlo ¿estuviste allá? estuve en Cuba haciendo trabajo de campo mirando me fui sola me hacía pasar por cubana oye Héctor oye Héctor tú estás hecho yo soy el cantante vaya y hoy han venido a escuchar lo mejor del repertorio a ustedes voy a brindar y canto a la vida de risas y penas de momentos malos y de cosas buenas yo soy el cantante y mi negocio es cantar y a los que me siguen mi canción voy a brindar me paran siempre en la puerta mucha gente que comenta tú ves oye Héctor oye Héctor no estás hecho siempre con hembras siempre estás y nadie pregunta si sufro o si lloro si tengo una pena que yo eres muy hondo yo soy el cantante porque lo mío es cantar y a los que me siguen mi canción voy a brindar ¡Eh! ¡Ni que lo hubiera enseñado! ¡Quiero suspenso! ¡Quiero suspenso en este momento! ¡Quiero suspenso! ¡Ay Dios mío!